Muy buenos días. A la gente se la puede engañar una vez, dos, pero al final la gente tiene un límite y de ahí no le hagas pasar porque es que van a estallar. Y ayer Pablo Iglesias lo ha comprobado. Pablo Iglesias, que prácticamente fue dejar el ministerio, dejar la vicepresidencia y ya empezar la pre-campaña, bueno, pues decidió irse ayer a dar un rulo a Coslada. Dice, bueno, este es un barrio, este es un municipio, digo barrio, barrio porque está pegado aquí a Madrid, pero es un municipio de algo propio. Dice, aquí tengo una buena ropa de coaligados. Sí, sí, vamos. Cogieron y le piteron, le metieron una pitada, le dijeron de todo, que fuera en nuestros barrios. Y es que el señor Pablo Iglesias se tiene que dar cuenta de algo muy esencial. El que vivía con cuatro duros, el que vivía en una casa humilde de Vallecas, el que dijo que jamás, 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 jamás se iba a ir del barrio y que jamás, jamás de los jamás se iba a hacer como otros políticos viviendo en casoplones y viviendo fuera de la realidad del día a día, de saludar al panadero, de saludar al lechero, al carnicero o al quiosquero, pues hombre, se ha convertido en el marqués y al apagar. Entonces, ¿qué pretendes, Pablo Iglesias? Que encima todavía vayas a barrios y a municipios humildes y te saluden, te hagan la reverencia. Pues no, la gente está harta. Y más en esta situación, más en una situación donde, en realidad, no las cifras oficiales, en realidad, en este país hay prácticamente siete millones de desempleados. Y luego gente, por supuesto, que está trabajando en unas condiciones precarias, con un salario muy mínimo. Y tú, en cambio, viviendo en la urbanza, viviendo en la opurencia. Entonces, Pablo Iglesias, tienes lo que te mereces. Es esto, Pablo Iglesias, te lo vas a tener que currar muy mucho porque es que empieza a tener una vinda de que Unidas Podemos se va a quedar fuera de la Asamblea de Madrid y a ti te veo, sinceramente, no te veo yo, perdón, no te veo a ti, yendo a la cola del paro. En fin, muy buenos días y que tengan ustedes un feliz miércoles.